La entrevista Acompañan en todos los territorios de Colombia Si acaba usted de dar cuenta con esta ronda de saludos Que nos escriben y nos ven Y lo ven usted ahora mismo Desde esos territorios del país Donde llega el Banco Agrario Ahora desde aquí, desde Bogotá Y desde Cabina, pero estamos todas las semanas También en territorio Estamos permanentemente recorriendo el país Y así queremos conectarnos No solo aquí a través de la radio Y a través de las redes Sino también presencialmente Directamente con las comunidades Y nuestros productores del campo en Colombia Antes de entrar en los temas gruesos Dani y Nata Y a propósito de territorios Que podríamos haberlo hablado en un rato Pero ya que está hablando de que este es un banco Y una presidencia del Banco Agrario Que llega a los territorios Yo le estaba diciendo internamente Y esto para los seguidores Al presidente del Banco Agrario, el doctor Chica Que en este ejercicio nuestro De viajar a los territorios Como lo están haciendo hoy Fernando y Zagira Usted siempre necesita de su efectivo Para todo lo necesario Y siempre va a encontrar un banco agrario O sea, está más o menos Este panorama Se lo pueden imaginar La plaza típica Con el parque en cada región La iglesia Y el Banco Agrario Hace parte del paisaje Y es que justamente Doctor Hernando Hablemos de eso ¿Qué presencia tienen ustedes En todas las zonas del país? ¿Cuántas sucursales? ¿Qué presencia hay? Bueno, somos el Banco de los Colombianos El Banco Agrario de los Colombianos Y no solo para el campo y el agro Sino también para los núcleos urbanos Y también en las ciudades Con eso tenemos una presencia Supremamente amplia Para tener los servicios financieros Al alcance de toda la población Y en especial del campo colombiano En ese sentido Tenemos 794 oficinas Tenemos cerca de 115 BACS más cerca Que son unas oficinas más livianas Más pequeñas Pero con asesoría permanente De productos y servicios Para nuestros clientes Y para el campo colombiano Y también tenemos Más de 200 Corresponsales bancarios propios Eso nos ayuda A tener una cobertura De mil municipios De forma directa Somos el banco Con mayor presencia Con asesoría permanente Y con acompañamiento Para nuestros clientes A nivel nacional ¿En cuántos municipios Siendo ustedes El único banco Prestando servicios? Con presencia directa Como banco Y oficina completa Estamos en cerca De 500 municipios Con presencia única De banco único En esos municipios Claro Ahora se han venido Utilizando muchas otras redes Banca corresponsal Y algunas redes De bajo valor Que también apoyan Al banco agrario Sobre todo Para el pago de subsidios Y acompañar los procesos Del gobierno nacional En el apoyo A las comunidades Un trabajo muy importante Y ya nos va a ir contando El presidente Del banco agrario En esos minutos Que conversemos El que ha venido realizando En esos seis meses Lleva seis meses En el cargo De muchísimo trabajo Y quiero preguntarle Por una de las banderas Del gobierno Y lo mencionamos Ahorita un poco La economía popular Justamente hablando Hace un rato De la agenda De presidente Gustavo Petro Donde va a hacer Entrega de capitalizaciones Para tiendas Para la gente La economía popular Este término Que tiene tanta fuerza En el gobierno actual Y ustedes Se han venido fortaleciendo Mucho justamente En esta banca Para esto Para el tema De la economía popular Y llegar a nuevos productores ¿Cómo está ese tema Del fortalecimiento Del banco agrario? Está muy bien Y vamos avanzando Muy bien Han sido seis meses Maravillosos Seis meses de apoyo Del gobierno del cambio No hay que perder eso El banco agrario También está cambiando Y también se está fortaleciendo El presidente de la república Lo dijo en varias ocasiones Vamos a seguir fortaleciendo Al banco ¿Cómo iniciamos este proceso? Capitalización del banco Fortalecerlo Y en la asamblea pasada Tuvimos la capitalización Histórica del banco agrario De Colombia Desde que opera Como opera A día de hoy 350 mil millones Más o menos De capitalización De retención de utilidades Para fortalecer al banco Y poder llegar A estos programas Del cambio ¿Cuáles? Mencionaste uno La economía popular Y ahorita en la radio Estábamos compartiendo Johan Sobre los tenderos Y en esa economía popular En ese apoyo A los tenderos El banco agrario También es un gran aliado Porque dentro De nuestros procesos Y nuestros programas De crédito Y de productos Y ofertas De productos y servicios Estamos en un 70% En el agro de Colombia Pero el otro 30% Es todas las líneas Competitivas Con las mejores tasas Y las más bajas tasas Del mercado Para apoyar Los procesos comerciales Los emprendimientos Los microempresarios De los núcleos urbanos Y también del campo Pero en ese proceso Cobra mayor importancia Y lanzamos hace poco Junto con los ministros De hacienda De comercio Y de agricultura Los programas De economía popular Donde el banco agrario Se comprometió A ser el principal Colocador De esos recursos Y de apoyo A la economía popular Entonces Ahí estamos En ese proceso Apoyando la economía popular Que aspiramos A llegar En estos tres años Próximos A un millón De clientes nuevos De inclusión financiera Que le vamos a sacar A los financiadores informales Y vamos a ofrecerle Crédito formal En mejores tasas Y mejores condiciones Dentro de esos financiadores informales Entiéndase por ejemplo El popular Gota a gota ¿Cierto? Correcto Que es un tema Que así En esos mismos términos Los ha definido El presidente Gustavo Petro Y que se ha convertido En una problemática social Tremenda Tremenda en el país Doctor Chica Me gustaría que profundizáramos Un poco en algo Que usted acaba de nombrar Y son Los bajos intereses En las tasas En las tasas de interés Que incluso están Por debajo De la línea En las tasas de interés De los bancos comerciales Esa Como una opción Absolutamente viable Para Todo ese sector Ese 70% De la población colombiana Que puede acceder Al portafolio De servicios Del banco agrario Es el portafolio Que está a disposición De todos los colombianos Ajá En ese sentido La banca privada También está haciendo Grandes esfuerzos Y lo han visto En diferentes medios Pero el banco El banco agrario De Colombia Es el banco Con las tasas Más favorables Para la producción Del campo colombiano Hemos hecho Tres bajas De tasas De interés Sucesivas Desde diciembre Del año pasado Hicimos la primera Baja de interés Para los créditos A los pequeños productores Con enfoque En mujer rural Joven rural Y asociativo Hicimos la primera baja Hace un mes Hicimos la segunda Baja de interés Y volvimos A hacer un gran esfuerzo Directamente El banco agrario De Colombia Con las instrucciones Del señor presidente De la república Siempre hemos seguido La línea En ese sentido Y volvimos A bajar Las tasas De interés Pero hoy Tenemos que darle Dos muy buenas Noticias A nuestros clientes A los colombianos Y sobre todo A los productores Del campo colombiano Porque aquí Estamos en función También de apoyar La seguridad alimentaria La producción De alimentos En menores costos Que al final Va a haberse impactado Esperamos En una disminución De los costos De alimentos También en el país Pero las tasas Concentrándonos En eso Nosotros tenemos Diferentes líneas Y ayer lanzamos Junto con Finagro Nueve líneas De crédito Líneas especiales De crédito En las tasas Más favorables Que podemos tener Que van En su conversión A efectivas anual Entre un 9.5 Hasta un 15 16% En las diferentes líneas Estas nueve líneas Van A la economía verde Importantísimo También Y son de las mejores tasas Estas arrancan En menos del 10% Esto es menos del 1% Mensual Para nuestros clientes En un escenario Donde El Banco de la República Por control de inflación Y demás Y el mundo en general Ha venido subiendo Las tasas El Banco Agrario de Colombia Está haciendo lo contrario Bajarlas También tenemos líneas De secado Y almacenamiento Para apoyar Las cadenas productivas De granos Esto va Maíz Arroz Y demás productos Que también podemos ayudar Para dejarle el valor De la comercialización También a nuestros productores Del campo Líneas de desarrollo productivo Y de reactivación Recordemos que estamos En medidas también Contracíclicas Llevar crédito Y rigar crédito Para poder incentivar También el crecimiento De la economía En un momento Donde También tenemos Escenarios De desaceleración La idea Es apoyar Esos procesos La ley De compra de tierras Que no es menor Entonces la ley Del compra de tierras Permite también Tener financiamiento A largo plazo En muy buenas condiciones Tazas de un 13.8% Para compra de tierras Más bajo Que inclusive Créditos hipotecarios Entonces Estamos teniendo Tazas muy favorables En eso A comunidades Afro Indígenas Y demás También tenemos Líneas especiales Que están Alrededor del 10% También son líneas De menos de un 1% Mensual Para que tengan Acceso a ellas Joven rural Y mujer rural Y no menor Y aquí si me Quiero detener Un momento Líneas de inclusión Financiera Esto hace parte De Apoyo a la economía Popular Pero también A inclusión financiera Para las personas Que no han tenido Acceso al crédito Con unos datos Muy importantes No solo estás Sino también Cómo es la forma De acceder a ello No exigimos Experiencia crediticia En las líneas De inclusión No es cierto Que se exige No exigimos Que tengan Patrimonio y capital Son las personas Que no han tenido Acceso a ese crédito Y van a tener También líneas Alrededor del 15% Eso es el 1.2% Mensual Eso es muy favorable Comparado con tasas Del crédito informal Que puede estar Al 300% O sea Nosotros aquí Estamos haciendo Realmente un apoyo A esa base De la economía Y estas líneas De inclusión También están En mujer Y joven rural Entonces Importantísimo Acérquense al banco Y pregunten Por estas líneas Dos datos también No cobramos Ni por estudio Ni por desembolso De los créditos A veces se genera Esa imagen O de pronto Otras compañías Que apoyan Financiamiento Popular Cobran por estudios No Nosotros Es solo La tasa de interés Y son las mejores Tazas de interés Y las volvimos a bajar En esta línea De inclusión financiera Salió la línea LEC Especial Por parte de Finagro En tasas Del IBR Más 6 Eso es Más o menos Un 18 19% Y en este momento Nosotros volvimos A bajar las tasas 400 puntos básicos Que son 4% Y por eso Llegamos a tasas Del 15% Entonces El banco agrario Por un lado Está haciendo Un gran esfuerzo Por otro lado El gobierno nacional También Por parte de Finagro Donde dispuso Para estas líneas 150 mil millones De pesos Que van a apalancar 1.5 billones De pesos Para apoyar Estas líneas De créditos Especiales Y de acceso Especial Pero aparte De esos recursos El Banco Agrario De Colombia También Dispuso De capital Propio Y de su operación Para apalancar Otros 3 billones De pesos Entonces Entonces aquí Estamos hablando De más De 4 billones De pesos Que están A disposición De los colombianos En las mejores Tazas de mercado Para apoyar La economía popular Y por supuesto La producción De alimentos Y del agro Y del agro En Colombia Perfecto Doctor Hernando Usted Nos ha anunciado La noticia Puntual acá Y es que Ayer Se lanzaron Las 9 líneas De crédito Especiales Con tasas Preferenciales Para todo este sector En diferentes zonas Del territorio Nacional Así como Nos explicaba De qué manera Se puede acceder A ellas Con tasas Y créditos Con ilusión Financiera Pues expliquémosle Un poquito más De manera pedagógica También a todos Los colombianos Y colombianas Que quieren acceder A esas 9 Tipos De tasas Que usted Nos dice Que han lanzado De economía verde De secado Y almacenamiento Por ejemplo ¿De qué manera Pueden acceder Los colombianos A estos créditos ¿Qué requisitos hay? Claro que sí Concentrándonos En estas líneas Especiales De crédito Que van para El fomento De la agricultura Del campo Y de la producción De alimentos Es importante Básicamente La solicitud Del formulario La cédula Y tener claro Su proyecto productivo Es que Tener la idea Y qué es lo que Quieren hacer Van a producir Y van a cultivar Yuca O van a hacerlo En plátano Tener claro Ese proceso productivo Y la cédula Porque el resto Las garantías Las ponemos nosotros También con el Fondo Agropecuario De Garantía Finagro El acompañamiento Y la asesoría La pone el Banco Agrario De Colombia Y como lo decía No se exige Experiencia En estas líneas De inclusión Ojo En las de inclusión No se exige experiencia Pero en las otras Pero en las otras Nueve líneas También es tener claro El proyecto Y tener claro Dónde se va a hacer Aquí hay dos capítulos En los proyectos Grandes y productivos Y de otras diferentes líneas Y asociativos Importante tener claro Sobre la propiedad De la tierra Que es otra Gran pregunta Que siempre sale De nuestros clientes En el campo colombiano No me prestan Porque yo no soy El propietario De la tierra Porque no tengo Los títulos formalizados Resulta que para Estas líneas De inclusión De mujer Joven rural Y de inclusión Financiera Tampoco estamos Exigiendo Título formal O escritura De nuestro cliente Para solicitar Los créditos Esto es muy importante Porque esto Hace parte También del proceso De inclusión Donde sabemos Que tenemos Muchos terrenos Valdíos Y que el gobierno Está haciendo Un gran esfuerzo A través de la Agencia Nacional De tierras En titulación Donde ya han titulado Este gobierno Ha titulado Más de un millón De hectáreas Eso es muy importante Pero muchas personas Todavía no tienen Sus títulos formales Y aquí entran Las asociaciones Campesinas Como la CNUR Con una certificación De la asociación Campesina De sana Teneza y posesión Pueden solicitar Su crédito Aparecen también Las sumatas Las secretarías De agricultura Las juntas De acción comunal Con quienes estamos Trabajando muy En equipo Con una certificación De junta De acción comunal También De la sana Posesión Y el tiempo Que tienen De estar Trabajando En el campo Y la producción Del campo Y en la tierra También se puede Hacer la solicitud De los créditos En el Banco Agrario De Colombia Y eso es importante Para apoyar A los pequeños Productores Yo creo que No nos quedamos Cortos Compañeros Cuando dijimos Al inicio De la entrevista Con el presidente Del Banco Agrario Que traía buenas nuevas Buenas nuevas Y bastantes Porque nos ha tirado Muchísimas buenas Nuevas Hay muchas noticias Con las nueve líneas De crédito Todo el tema De la inflación De las líneas De la economía popular Y entonces yo dije Venga Espera un momentico Porque él mencionó Algo Que me pareció Muy interesante Y que uno podría pensar Cuando uno habla Del Banco Agrario Y él decía No, es que el Banco Agrario No es solo para el agro Si bien un 70% Está orientado allí Pues el otro 30% Está orientado A diferentes sectores Y yo dije Espera entonces Me metí a chismosear A revisar las redes sociales Del Banco Agrario Que así los encuentran Además Porque yo estaba pensando Venga Entonces será que Ustedes por ejemplo No me comprarán mi cartera Porque es que con esas tasas De interés que ustedes tienen Eso está muy interesante Y veo entre otras cosas Que sí Tienen mucha información A través de las redes sociales Y me gustaría Que habláramos un poco de eso Porque también Se han venido fortaleciendo En este tema De poder llegar A diferentes sectores Con la digitalización Un poco del banco Y apoyándose En esas nuevas tecnologías Para que las personas Puedan hacer uso Muy fácil Muy sencillo Desde diferentes sectores Con todo el tema Un poco del banco Que se han venido fortalece Que se han venido fortalece Que se han venido fortalece Nosotros estamos Como de cara a los clientes De cara a los clientes De cara a los clientes Actualizando nuestra página web Nuestra app Aquí ya nos incluimos Y hacemos parte del ecosistema General digital de Trafiya Eso es una gran noticia Nuestra billetera virtual Y también estaremos trabajando En motores de aprobación digital ¿Por qué? Porque el banco También hoy en día Ya hicimos un gran esfuerzo Y en estos seis meses Hemos puesto a digitalizar Los documentos Desde origen Desde la misma oficina A nivel nacional Con la red amplia Que tenemos En 480 oficinas Ya estamos haciendo Digitalización en punto Eso hace que Podamos reducir Los tiempos de respuesta Para la aprobación De los créditos En hasta seis días Entre cuatro y seis días Cuando estábamos respondiendo Más o menos Entre catorce y dieciséis Días hábiles Bajamos seis días De eso Solo con la digitalización En origen Y este año Vamos a terminar El cien por ciento De nuestras oficinas Van a estar haciendo Digitalización en origen Entonces Ahí están saliendo También noticias Que al final Se reflejarán En el servicio Y la respuesta A nuestros clientes Muy bien Doctor Hernando Le cambio la pregunta Porque el presidente De la república Gustavo Petro Ha sido muy enfático En decir que quiere Que el banco agrario Se convierta En el principal banco estatal Del país Incluso Que compita Con los privados ¿Cómo va ese propósito? Bueno Nosotros estamos cumpliendo Esa tarea Estamos fortaleciéndolo Desde el punto de vista De patrimonio Estamos actualizando Desde el punto de vista De procesos tecnológicos Y también estamos Haciendo nuestra tarea De llegar a más Y más colombianos Otro gran cambio Que estamos haciendo Siguiendo esa instrucción Del señor presidente Es El banco agrario En su combinación De activos Tiene un portafolio Y unos activos Importantes De inversiones También en títulos De la nación Que estamos liquidando Y tomando Y pasándolos a cartera Para decirlo De la forma De la forma Más simple Ya hemos hecho Ese cambio En 1.5 billones De pesos Que hemos liquidado De portafolio Y que hemos puesto A disposición De los colombianos En el fomento Del agro Y en el fomento De la producción De alimentos Y que ya Hoy ya colocamos Ese 1.5 billones Que estamos creciendo En nuestra cartera Agropecuaria En lo que va Corrido De esta administración Entonces eso es importante Contarles Pero en eso también Este año Tenemos El plan Y lo vamos cumpliendo De desembolsar 10 billones De pesos En nuestra cartera Total Y como lo decíamos Con Daniela No solo va Al agro Sino también A proyectos productivos Infraestructura Y demás Entonces Esos recursos Los vamos a seguir Poniendo a disposición De los colombianos Y vamos a seguir creciendo Cerrando el trimestre Primer trimestre El año Rompimos el récord Del banco Y superamos Los 18 billones De pesos En total cartera Y vamos por más Porque la idea Es llegar a los 20 billones De pesos Este año Doctor Doctor Chica Zucardi Ya casi Para dejarlo Y avanzar Hay un tema Que no podemos De ninguna manera Dejar pasar por alto Y son los convenios Que está haciendo El banco agrario Con las juntas De acción comunal Creo que eso va Incluso muy de la mano Con promover La economía popular Y estamos llegando A ese núcleo Que el presidente Gustavo Petro Ha pedido Que son las bases Realmente De la sociedad Que son las juntas De acción comunal ¿Cómo es esto Del convenio El banco agrario Con ellas? Es llegar De forma más directa De comunicación Permanente Con los colombianos Aquí nosotros Estamos en funciones De impactar Positivamente La vida Y las familias Del agro Y también De las cabeceras Municipales En Colombia Y en ese sentido Tenemos que buscar La forma De llegar Con nuevos canales Cambiando Innovando En ese sentido Para llegar Con la información Y la oferta Institucional En diciembre Del año pasado Firmamos un convenio Con la Federación Nacional De juntas De acción comunal Recientemente Hace dos semanas Participamos En el Congreso General Donde participó También el señor Presidente De la República Y estamos Firmando convenios Con las juntas Y las federaciones Departamentales Ya pasamos Por Chocó Cauca Caquetá Caldas Y eso es importantísimo Porque son departamentos Que requieren Mucho apoyo Pero esto lo vamos a hacer A nivel nacional Entonces Con la junta De acción comunal Estamos capacitándolos Firmando estos convenios Poniendo a disposición De ellos La oferta institucional Y ellos tienen La conversación Directa Con las comunidades Ya hoy Esto se ha vuelto Una realidad Tenemos referenciado Por la junta De acción comunal Mil quinientos Millones de pesos Y iniciamos Hace dos meses La idea es que esto Se multiplique Y que la junta De acción comunal Nos ayuden A llegar a las comunidades Pero también nosotros Como Banco Agrario De Colombia A ayudar a las comunidades Para llevarle La oferta institucional De Banco Agrario De Colombia Para impactar A las familias Pues doctor Chica Zucard Fernando Chica Zucard Que es el presidente Del Banco Agrario Nos quedamos cortos En tiempo Porque hay que avanzar Porque son muchas Y tremendamente buenas Las noticias Que nos trae el banco Mire Alguien nos escucha Como usted Le decía hace un rato En los territorios Nos ven mucho Y dice Venga Mejor Lleno de muy buena noticia Nos dice cualquier colombiano ¿Qué tengo que hacer? Pues ir a su banco Al banco de su región O a las redes sociales A la página web Para echar a andar En su vida personal Cualquiera de estos proyectos Directamente entiéndase Con el banco Sin intermediarios Además Sin intermediarios Permítame entonces El Banco Agrario De Colombia Está a disposición De los colombianos Hemos dado instrucciones Precisas Como lo ha dicho También el señor Presidente de la República Para poner a disposición Todos estos recursos En condiciones favorables Y atenderlos Y asesorarlos En todos sus procesos En todas las regiones De Colombia Y vamos a seguir Visitando las regiones La próxima semana Vamos a estar En Tolima En Huila Y con esto Vamos a completar Cerca de 25 Departamentos Visitados En solo 6 meses Doctor Chica Gracias Gracias por sacar Tiempo Acompañarnos Y contarle a Colombia Todas estas Reformas estructurales Que está haciendo El Banco Agrario De Colombia Para llegar A más Colombianos Y colombianas Feliz resto de día Y éxitos en la gestión Gracias Johan Cada vez que quiera venir A por supuesto Darnos noticias Natalia Muy especial Muchas gracias Natalia Daniela Johan Estamos a disposición Para responder Todas las inquietudes Y volveremos Cuantas veces Ustedes nos inviten Esta es Colombia Hoy Radio Emisora web Conectada con todas Las regiones Voces y valores Del país diverso Colombia Hoy Radio AECK 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 AECK